Música Hola mis toros, bienvenidas al canal Hoy les traigo unas nuevas cejas que acabo de hacerme Esto solamente es con lápiz y con este cepillito La verdad que ustedes pueden ver el tiempo que he tardado en este video es muy corto Así que vamos a empezar Este es un lápiz negro, es de ceja Este es de la Splash Y es muy bueno, la verdad que me gustó, me sorprendió mucho Lo rápido y fácil que pude lograr hacer una ceja Lo único que hice solamente fue marcar los bordes Porque ustedes saben que yo tengo muy poquito pelito en la ceja Solamente marqué los bordes Y luego como pueden ver relleno nada más la parte de la tercera parte de la ceja Hacia afuera, solamente esa parte lo relleno La parte de adentro la dejo sin tocarla, sin rellenar Este es un lápiz que no es un lápiz graso Así que es mejor que no sea tan graso el lápiz Porque de esa manera pues si tú tienes piel grasosa en esa zona Pues no se te va a salir muy rápido La verdad que a mí me sorprendió muchísimo Más o menos hasta ahí nada más rellenamos con el lápiz Y luego agarramos lo que viene a ser el cepillito Con este cepillito vamos a hacer de adentro Perdón, de afuera hacia adentro Y ustedes pueden ver lo fácil que se difuminó Y se hizo como un contraste Ahora si es que falta retocar algún detallito Lo puedes hacer Lo retocas y nuevamente pasas al cepillo Ya por último lo único que hago es pasar el cepillito Para poder emparejar Ahora la otra ceja igual Yo no tardé tanto La verdad que estas son las cejas más rápidas Que he hecho yo en mi vida Porque con la pomada también me tarda un poquito A comparación que lo que he contado yo con el lápiz Ahora vamos a utilizar base o Este corrector En este caso voy a utilizar la Dermacol Que es el tono 223 Esta me gusta a veces utilizarla más que el corrector Ya que el corrector a veces es más claro Y más fuerte Pero en este caso me gustó utilizar más la base Ya que es algo como parecido a mi tono Y no se va a ver como una ceja súper tatuada Este mismo paso realizamos en la otra ceja Para eso también lo hice en otra ceja Para que ustedes vean el tiempo más o menos que estoy tardando En hacer las dos cejas Otra cosita que también hago en mi ceja Es aplicar un fijador Esto si lo hago para aparentar que tiene como que bastante pelito Esto a mi me funciona muchísimo Estos fijadores lo pueden encontrar ustedes en la página web Porque este acá yo lo compré aquí en Japón Y bueno mis dos Eso sería todo Como vieron Yo tardé como unos 3 minutos Más o menos Pónganle 4 Y espero que les haya gustado No te olvides Regalame un dedito arriba Y suscribirte al canal Bye bye